Patti Chapo no solía responder a las críticas que le hacían en las redes sociales, pero desde hace varios meses parece que la jefa de Ventaneando decidió no dejarse de las ofensas. Patti no daba importancia a sus aters, pero en esta ocasión un usuario preguntó lo siguiente, ¿Todavía no se muere la hurraca esta de la Chapoy? Mujer alpinista sobrevive a avalancha, pero pierde a dos amigos de Ubay permitirá la entrada de mexicanos sin necesidad de vízala. Respuesta se lleva aplausos la conductora le lanzó una respuesta con su característico humor y le escribió, Ja 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 ja. Dando lata como tu mamá ja 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 ja. Hubo quienes escribieron que aunque no son fans de Patti Chapoy, están de acuerdo con que se defendiera así. Siempre me pregunto si tan mal les cae un personaje público para qué seguirles en sus redes, ya es bastante difícil nuestra realidad para amargarse donde debe ser más diversión o información la líder de Ventaneando decidió ponerle un poco de humor a su respuesta. Foto. Especial. Le señalan el mal ejemplo claro, a otros no les pareció la ofensa del usuario, pero tampoco la respuesta de Chapoy, y le escribieron cosas como, miren nada más, la que va al Tivertisque a meditar, y predica paz y todo el show, si bien dicen, se predica con el ejemplo. Gracias por ver el video.